En el aire se agitan los rumores de tu piel Con mi piel que te busca hasta encontrar tu desnudez Solo un tiempo de sombras para hacer el amor Somos la coincidencia de un temor Luego el vientre del mundo pone un muro entre los dos Y establece distancias que no alcanzo a comprender Desentierra costumbres de mil años atrás Y me cortan las alas condenándome a no volar Y te dicen que no, que no, que no, que no puede ser Que tú vivas conmigo sin pensar que vas a perder Y te digo que sí, que sí, que sí, que esto es amor Porque amor es entrega sin poner jamás condición Es que acaso un papel te garantiza identidad O quizás un contrato pone rienda al corazón Yo he sabido que Dios siempre bendice el amor Si tú y yo nos amamos ya tenemos su bendición Y te dicen que no, que no, que no, que no puede ser Que tú vivas conmigo sin pensar que vas a perder Y te digo que sí, que sí, que sí, que esto es amor Porque amor es entrega sin poner jamás una condición Yo he sabido que Dios siempre bendice el amor Si tú y yo nos amamos ya tenemos su bendición Y te dicen que no, que no, que no, que no puede ser Que tú vivas conmigo sin pensar que vas a perder Y te digo que sí, que sí, que sí, que esto es amor Porque amor es entre los hijos